hola mi gente de youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo en este vídeo va a ser bastante simple solamente le estaré probando algunos de estos lápices que tengo por aquí de diferente marca la más bueno lo más que tengo son lápices pointer creo que el nombre se le ve por aquí al ratito lo verán voy a estar probando unos cuantos de estos con este lápiz favor castilla para ver cuáles de estos se difumina mejor que el favor castilla en sino no he tenido todavía lo que es bueno tuve una hace mucho y para decir la verdad no fue que lo aproveche del todo era pues un novato prácticamente dibujando y lo desperdicie muchísimo estos lápices si no me equivoco que dice favor castilla no sé si se lo vaya a lograr ver bien creo que no pero bueno aquí vamos a estar probando unos cuantos lápices a ver cómo se difuminan delante de este favor castilla así que empecemos vamos a empezar con este point que es un lápiz 5p como pueden aquí así que vamos a hacer cualquier nos hace un círculo cierto esto es una cartulina opalina que es bastante resistente me encanta el resultado que deja no hace no hace mucho hice un dibujito que se lo voy a estar dejando por aquí arribita en esta cartulina y para decir la verdad lo que son los detalles y todo se colorea bastante bien se difuminan lo que son los lápices bastante bien también me encanta el resultado que que se queda pues al final de cada de cada dibujo que estoy haciendo el vídeo si no me equivoco lo subí ayer se lo están dejando por aquí arribita para que vean la obra que hice a barrita de carbón con estas barritas hice un vídeo y para decir la verdad el resultado quedó fenomenal o sea fenomenal estoy tratando de llegar a lo que es el hiper realismo y vamos a ver de aquí a abrir a ver qué tan avanzado está mi arte si le voy a estar mostrando también por aquí arribita lo que es un dibujo mío del año 2000 2019 si no me equivoco si al 2022 para que vean pues la diferencia de del gran avance ya que he tenido en lo que es el retrato a carboncillo a carboncillo a grafito también y pues a estas barritas de carbón he dibujado también se lo está dejando por aquí abajito también una imagen de una taza que hice ahí de un pronto solamente con una barrita de carbón así que sigamos aquí ahora vamos a probar lo que es el fabel castillo este lápiz es un 4b por lo tanto vamos a hacer lo mismo a ver el resultado que da pues este lápiz en comparación a un pointer de 5b si en sí lo tenía que hacer con el 4b también para que estén al mismo grado para ver cuál es mejor pero bueno no tengo lamentablemente el 5b de estos a donde tengo este a ver si el otro es no no tengo lamentablemente no tengo lo que es otro lápiz de esto este lo compré en una papelería a probar si era pues de buena calidad y después de eso no es que ha hecho la gran cosa así que vamos a ver hacemos esta esfera a ver la gran diferencia déjenme saber en los comentarios cuál usted cree que quedó mejor la primera de pointe vamos a escribirlo por aquí 5b creo que eso así que se escribe no no es así es pointe exacto a favor castilla de 4b 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 vamos a poner favor solamente me dejan saber en los comentarios cuál según usted quedó mejor pero antes de irme antes de irme escuchen esto este carbón va a decir la verdad estas barritas me encanta díganme en los comentarios si quieren que dibuje con esta barrita de carbón solamente hasta el siguiente vídeo y